¿Qué es la falta de infraestructura? Un plan en donde vayamos a construir infraestructura trabajando 24 horas al día, las maquinarias no se cansan, hay operarios y personas que quieren trabajar, pasemos a trabajar tres turnos en la infraestructura. Propongo que el ICE se meta a hacer túneles y viaductos que es lo que sabe hacer muy bien y en donde tiene una gran experiencia y donde tenemos los equipos que están parados desde que se terminaron de hacer los túneles del proyecto del Reventa, son hace seis u ocho meses. Pero a la par de eso, propongo que se metan las empresas nacionales de lleno, las empresas grandes, las medianas y las pequeñas, con una nueva manera de licitar las obras públicas en donde licitemos diseño, construcción, mantenimiento durante los primeros cinco años de las obras y financiamiento. Tenemos empresas de la construcción potentes en el país, algunas de ellas están trabajando internacionalmente, tienen acceso a crédito. Pongamos el país a licitar obras de infraestructura de una manera inteligente con los cuatro componentes de diseño, construcción, mantenimiento durante cinco años y que aporten el financiamiento y hagámoslo a través del sistema Merlink de compra electrónica de servicios y productos para el gobierno para que sea absolutamente transparente.